Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Todos quieren buscar La manera de encontrar Cómo pueden entrar Basta con preguntar Si te voy a dejar pasar Te puedo asegurar Si esta noche logras llegar Donde nadie más No me vas a olvidar Si esta noche logras llegar Donde nadie más No me vas a olvidar Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party Y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Se siente Deja que me acerque Ahora que en fin Tengo un recuerdo Se siente Deja que me acerque Ahora que en fin Tengo un recuerdo Si esta noche logras llegar Donde nadie más